¿Qué pasa con el maestro y su discípulo? ¿Sabría que en cualquier momento se puede quebrar? A lo que el maestro responde, el pájaro sí es consciente de que está sobre una rama seca. El detalle es que su confianza no está puesta en las ramas, está puesta en sus alas. Esta pequeña historia creo que nos ayuda a entender qué es la fe. La fe es como ese pajarito que no confía en la rama que se puede quebrar, sino en sus alas que lo pueden librar del peligro. La fe es poner la confianza en Dios, decidir adherirme a Él. Y si estoy unido a Él, no importa lo que suceda a mi alrededor, no importa si se quiebra, si se derrumba todo lo que está a mi alrededor, yo seguiré firme en Cristo. Ese es el tema central de las lecturas de este día, la fe. Y el Evangelio nos habla de ello, Lucas 17, del 5 al 10. Dice así, En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿Qué es lo primero que aprendemos aquí? Sí, lo más importante en la fe es pedirla, porque es un don de Dios. La característica de un don es que es gratuito, lo cual no significa que sea automático. Por lo tanto, algo que debe estar siempre presente en nuestra oración es la petición de la fe. Hay que pedirle al Señor, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que le pediste al Señor el don de la fe? ¿Lo has pedido algún día? Es lo primero que aprendemos de este Evangelio. La petición de los apóstoles fue sobre la fe. Aumentanos la fe. Hay que pedir el don de la fe en estos momentos en donde es difícil creer, en estos momentos en donde muchas ramas se están quebrando. Dijámosle al Señor, Señor, aumenta mi fe, que mi vista, que mi corazón, que todo esté puesto en ti. Luego, por otra parte, es bueno mencionar que la fe no se trata de emoción. Más bien, es una decisión. Es decidir adherirse a Cristo y a sus enseñanzas. Por lo mismo, a veces tendré situaciones hermosas y favorables, pero en otras ocasiones habrá arideces. Pues la fe es permanecer firme, adherido a Cristo. Y ojo, es unido a Cristo, no a sus beneficios. Si mi fe está puesta en Cristo, no importa lo que suceda. No importa si se viene abajo un proyecto que yo tenía. No importa si las cosas no salieron como yo quería. Si mi fe está puesta en Cristo, podré salir adelante, aunque todo se derrumbe. Como ese pajarito en la rama seca. No le importaba si la rama se quebraba, sus alas le sostenían. Igual en nuestra vida cristiana. Si nuestra fe está en Cristo, no importa lo que se quiebre, lo que se derrumbe, lo que se acabe. Nuestra fe está puesta en Él y podremos seguir adelante. Y otro detalle que vemos en este Evangelio, es que los discípulos están pensando en una cantidad de fe. Aumentanos la fe, le dicen a Jesús. Pero Jesús se fija más bien no en la cantidad, sino en la calidad de esa fe. Y por eso les dice, si tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, podrían hacer esto, esto y esto. Aquí Jesús está diciendo, no importa la fe que tengas. Fíjate más bien qué calidad de fe tienes. A veces escuchamos hermosas alabanzas o oraciones, Señor danos la fe de María, danos la fe de Abraham, danos la fe de Moisés, etc. No importa cuánta fe tenemos. Lo que sí es importante es que ese mucho o poca fe que tengamos, sea una fe auténtica. Porque si es auténtica, aunque sea pequeña, podremos hacer grandes cosas. Pidámosle al Señor este día el don de la fe. De tener nuestra mirada y nuestro corazón puestos en Él. Si así están las cosas, no importa lo que suceda, nosotros seguiremos confiando en Él. No importa lo que se venga, nosotros seguiremos perseverando en Él. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Jesús te ama.